sinceramente adelantado y se sancionó el fuera de lugar correcto muy bien aquí viene el pueblo buscando la pelota por la banda derecha cerraréis llegó primero el chicote calderón el balón va para afuera pero es para guadalajara porque el último que la tocó fue ferrara no quiero ni ver tremenda lesión madre de dios son gajes del oficio claro dice el asistente ahí o el médico no sé el cambio como vieron como se le rompió el piano del tobillo de barbaridad se atoró se atoró y no hubo golpe verdad él solo se lastimó en la barrida en la barrida en el césped qué barbaridad aquí lo vamos a ver mirar ahí está mira todo el peso de su cuerpo sobre el tobillo izquierdo y se lo rompió no se pudo deslizar con el pie hacia adelante